Bueno, antes de comenzar con la función lógica OR, vos tenés relación entre los nombres y relación entre las salidas, tanto en el esquema eléctrico como en la programación ladder. Ahora sí, vos tenés una conmutación en normal cerrado acá, vas a tener una salida alta, por ende vas a tener conmutado Q1. Bueno, si yo lo doy correr ahora, fíjate que cumple la lógica NOT, en este caso se enciende el bombillo, sí, perfecto, pero si ahora yo corro el PLC, vos fíjate que el cableado eléctrico tiene que ser tal que sea el correcto para que el PLC funcione. Entonces, yo le doy Start de nuevo, fíjate que acá tengo una salida alta en Q1, pero no se está enciendiendo el bombillo, justamente porque no hay energía, no hay un circuito cerrado entre este contacto que te dice que la programación ladder tiene que estar conmutada la salida de este PLC. Entonces, bueno, eso es una potencialidad muy grande que le da a este programa. Así que lo colocamos en su estado, fíjate que P1, como ya se explicó, en la fase de alimentación del PLC, el retorno neutro P2, y bueno, después estamos manejando este contacto I4, justamente porque tenés la entrada I4 de este botón, esta acera. Entonces, la función lógica NOT, lo que te dice es lo siguiente, no es muy complicado entender, cuando vos tenés una entrada en estado bajo, vas a tener una salida en estado alto, y si tenés una entrada en estado alto, vas a tener una salida en estado bajo. Por ende, si yo le doy Play, fíjate que vas a tener una salida en estado alto, va a tener conmutado el circuito, va a estar cerrado este contacto de la salida del PLC, y va a encenderse el bombillo. Entonces, si yo le doy, toco el botón, lo que estaría haciendo es invertir la lógica, estaría tocando la entrada, tengo un estado alto de la entrada, y una salida en estado bajo, como se puede ver ahí. Lo suelto, estado alto, perdón, estado bajo, salida alta, lo toco de nuevo, estado alto, salida baja. Ahora, lo suelto, estado de entrada baja, salida alta. Perfecto.